Te decía que yo podía cantar porque yo veo que a ti te canta todas las canciones Y acaba de decir viejo, tócate alguna canción de flamenco, alguna española Por favor, un mi mayor viejo, mira, que el viejo sabe todo, es una rocola andando El viejo sabe, pero tú te quieres margen, tía, que es otra cosa ¡Ale, ale! Pienso un solo cocino volver a amar Y me pinta la cara y la mano de azul Lindo y proviso al viento la vida me ve Ese es arameo chino, ¿eh? Y me echa a volar en el chelo infinito Volaré ¡Eso! Cantaré ¡Oh, no, oh, no! Del mu Di pinto, di mu Felice de estar en azul ¡Olé! ¡Qué bonito canta, Pabimana! Mira, cantaba su flamenco, ¿no? ¡Qué bonito canta! Y seguro te vas a presentar como Gypsy King en algún momento ¡Qué bonito canta! Yo creo que tú estás haciendo el casting, ¿eh? Tú estás haciendo el casting A mí para los castings yo soy muy malo, ¿sabes? Nunca me he ligado a ningún casting ¿Alguna vez has hecho algún casting intentando cantar? O mira, te hago una pregunta, no, esa no es la pregunta ¿Alguna vez has querido estudiar canto? Eh, ya de viejo Me metí a un taller de preludio ¿Ah, sí? Sí Con Denise Con Denise y vos, pero lo dejé a la mitad Porque tenía que hacer grabaciones de Yo Soy ¡Qué lindo! Mira, pero yo puedo aprovechar este momento Como todo es música Te puedo dar algunos tips de canto A ver Viejo, por favor, dale un do mayor, por favor Vamos a hacer A ver, este Dame la triada Con la A, ¿ya? Ya Ajá, ¿sí? Dice Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Dónde firmo para el disco? Espérate, espérate Ese es el primer tip ¿Ya? Ok Ahora faltan mil más Yo lo que te acabo de escuchar Lo primero que te recomendaría es Cuando cantes Te alejes del micro Más o menos unos 10 o 15 años ¿Para qué? ¡Ahhh! ¡Hala, qué manera! Sigue con la entrevista No me de ningún tip Sigue con la entrevista No me de ningún tip Se me quedó clavadito lo de Burga Pues tengo que sacarlo Oye, pero escúchame una vez Pero yo no te clavé Que el clavó fue Burga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que tú me dijiste Cómo hacer un arrelo Y quedó a pelo ¡No! Él tiene su lado musical Tiene su cuchara Pero coméntame exactamente ¿Cuál fue? A él se acuerda Cuéntalo completo Era, o sea Habías hecho un arreglo de balada Y luego entraba el La parte movida La parte movida Y en la balada hicimos una Un queco Un queco Y un viejito Y si le metes acá Sí, claro Sí, ¿no? A ver Tienes gustos musicales Yo me sentí pero No sabes O sea Hasta lo dije al aire ¡Viejito! ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, tú eres Tú eres un grande Nosotros por eso Te queremos muchísimo Yo te agradezco mucho No me estoy despidiendo Ah, ya Porque yo todavía Tengo rato Sí, sí, todavía Tengo que hacer hora Me tengo que hacer hora Porque si acaso No me aguantes temprano No, no, no Tranquilo De acá no te mueves Estamos a 28 grados Parece que estuviéramos En la seba En la puerta del Amazonas ¿Tu reloj tiene Este... ¿Calcula la temperatura? Sí, claro Acá está Es Cristian Rivero Pues Es Cristian Rivero Pues tiene que tener un reloj Yo me quedo con el Citizen Citizen Con eso Ya Pero escúchame Es un reloj accesible A cualquiera puede tener este reloj 3.000 dólares No, ya quisiera No, no, no No, nada Un reloj digital Ah, ya Yo tengo el Apple Watch Porque trabajo como embajador de Aisho Pero ¡Aaah! Tranquilo Esa parte La editan La editan Pero puede ser un reloj digital Que te mide las calorías Temperatura Un montón de cosas O sea El reloj digital Ya, pero tampoco sean como los analógicos Que no saben nada Estamos en el aire digital Todo es digital ahora ¿Y a ti quién te auspicia? ¿A mí quién me auspicia? ¿Para qué? Para Tecnología Estoy con los amigos de Aisho Por ejemplo Y a veces aparecen clientes Que van hacia redes digitales Dile que me traigan un aire acondicionado Más bien Arregla el que tienes Bueno A mí me auspicia Humildemente Mi club de fans ¡Bravo! Este lindo programa Llega gracias a Estas chicas hermosas Maravillosas Que hacen ese trabajo Y también A unos grandes amigos míos Diseña Estudio Dental Que gracias a A ellos También Ha sido posible todo Esto Hermano de mi corazón Ellos son personas Que apuestan también Pensé que te puse un spa también Por la saurita que estamos Hermoso Me encanta Pero la próxima Invita y vengo con bata Iquitos Tipo Iquitos Yo te quiero hacer Mira Tú me he dicho Jairo Tú eres de la selva Llévame A tu paraíso Ahí está Cuando todo se calme Vamos a Iquitos A mí me gusta la selva A mí me gusta la selva Estás con realmente Lo estoy comprometiendo Públicamente Que va a ir a Iquitos Nuevamente Nuevamente Cuando todo esto calme Yo feliz de viajar A mí una de las cosas Que más me gusta hacer En la vida es viajar Hermano Si te gusta viajar Te gusta conocer He visto que no solamente Te has ido a la selva Bueno No he visto Pero te he visto Unas fotos En otra parte Donde hay un montón De nieve ¿Qué lugar es ese? Ah Hice una vacación familiar Mira Janela Me decía Vámonos de vacaciones Tres semanas No Janela Que el presupuesto Que no sé qué Vámonos Vamos Es el momento Para hacer Yo a regañadientes Fuimos Nos fuimos a Beaver Creek Es colorado Nieve y todo Y fueron unas vacaciones largas Pero gracias a Dios Como dice Janela Gracias a Dios Hicimos esas vacaciones Porque después de eso Llegamos Febrero Marzo Pandemia Y hasta la fecha No me trepo un avión Increíble Te fuiste a Colorado Y acá estás Acalorado Mira no sé tú hermano No sé tú Yo soy Diango No sé tú Pero yo quiero Cantarte una canción Dime Quiero cantarte Esa linda canción De Luis Miguel Que te gusta tanto Pero después me vas a cantar Una de Diango ¿Así? Sí, sí, sí ¿Cuál es la canción Que más te gusta de Diango? Está El primer beso Ya Y cuando quieras Donde quieras Perfecto Querido Crisén La música viene uno Viene uno de los grandes De los más grandes De la imitación nacional Nuestro amigo Jairo Tafur Él es Diango Diango En el prado Y en el mar Debes de quererme Mucho más Amame Bajo el sol Y por las sombras Son tus besos Que me nombran así Llámame otra vez Tus palabras valen más Me acarician como final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Viene la manita Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Los dos La batalla Dice Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Ahí se aléjalo Ustedes saben Que yo les diré Los quiero mucho Gracias por estar ahí Su amigo Diango Quiereme Oye, qué bonito Cristian Felicidades Qué bonito Son detalles Son detalles Que uno tiene Cristian, mi corazón Te quiero mucho De verdad De todo corazón Muchísimas gracias No, no, ya no Ahí es suficiente O sea, me he venido De Miraflores a Tansur Como que me pregunten O sea, me cago de calor Pero me pregunten cuatro huevos Ya te expliqué Que eso, lo del sauna Es que no tenemos Hospicio humildemente Pero más preguntitas Pues ¿Quieres que te pregunten? Sí, ya estamos acá Muchachos, más preguntas Sí Te quedan diez minutos Todavía para que te vayas Es cierto Que tienes Una influencia Única En todos los programas Que participas Es cierto Que tu palabra Es prácticamente Ley A donde llegas No, no, no Es una pregunta candela No, no, no Mi palabra no es ley Pero sí me gusta Inmiscuirme Involucrarme Participar De las reuniones De producción De la parte creativa Cuando hay un formato Internacional Del desarrollo De la Biblia Estar como Me gusta saber Saber Por qué Se hace Cada cosa En cada etapa De repente No lo ejecuto Ejecuto la conducción Pero sí me gusta saber Si se está armando Hay algo en paralelo Saber qué es Por qué es Por qué lo grabamos A tal hora Y no a tal hora Cuál es la línea Narrativa De los programas ¿No? Cómo vas construyendo En programas como La voz Hay que construir Toda una historia La familia llega Camina El foyer ¿Qué se dice En el foyer? El cuarto de tensión La audición El post Entonces tú tienes Que ir construyendo La historia Y tienes que saber El formato O el programa ¿Cuál es la ventaja De eso? Como un cantante Cuando tú te sabes La canción Al revés Y al derecho Puedes jugar En el camino Como tú quieras Tus melodías Tus melismas Subes Bajas Entras Te adelantas Retrocedes Y es lo mismo Con la conducción Mientras tú conozcas El formato O lo que vas a ejecutar Tú puedes saber Cómo jugarlo Exacto O sea saber La historia total De lo que tú Estás diciendo Te da verdad Lo que hace un actor ¿Cierto? Investiga La investigación total Le da verdad Al actor Y bueno Eso es lo que tú Estás haciendo Sí o sea saberlo O sea yo siempre digo ¿Qué se necesita Para saber lo que vas a hacer bien? Saber cuál es el programa Cómo empieza A quién le hablas Cuántos participantes son Cuál es la metodología De eliminación Si voltea uno Si voltean dos Si voltean tres Si el jurado Cuánto se demoran en armar Mientras tú vas a presentar el número Porque yo tendría que decir Bueno el siguiente participante Es Jairo Tafur Diango canta Cuando quieras Donde quieras Eso es lo que yo debería decir Pero en ese interín Que yo tengo que decir eso Que son 30 segundos La gente está armando Está armando una puesta en escena Tabladillos Tela, luces Encontrar recursos en el camino Para poder darle el tiempo suficiente Entonces eso ya lo sé Si yo no supiese Que la mecánica es así De repente me paro y digo Canta Jairo Tafur Cuando quieras Donde quieras Y de repente El equipo no ha terminado Pero como yo ya sé la estructura Sé en qué momentos Tengo que alargar Sé en qué momentos Tengo que tener los tiempos Tengo que ir pensando Ok esta apuesta Se va a demorar Entonces yo tengo que ir Y hablar con el jurado Y al jurado le voy a tener Que preguntar esto Para que me devuelva Cristian Rivero Siempre has estado ligado a la música Desde el inicio de tu carrera De alguna manera Sí Si tú no hubieras sido Conductor O comunicador Hubieras sido cantante No No tengo el talento Pero si hubieras nacido Con esa disposición Si lo hubieras hecho Si hubiese Sí Si te hubieras dedicado La verdad que yo tampoco Pensé en conducir Digamos no hay una escuela De conducción Sí Correcto No hay Hoy en la universidad Me meto cinco años Como puede haber el TUC Para el teatro Como puede haber Para la música Por ejemplo Conducción no hay Entonces eso Fue un poco apareciendo A lo largo de mi vida En el camino Por las oportunidades Pero si hubiese tenido El talento de la voz Asumo que mis padres Me hubieran Digamos capacitado Desde niño Con talleres Y demás Y sí Me hubiese gustado Hubiese tenido la idea No sé si lo hubiera Desarrollado como carrera Porque yo admiro A la gente que se dedica A la música en este país Porque en la industria Si es que la hay Es muy chiquita No hay grandes oportunidades Entonces gracias a Yo soy a formatos Como La Voz Como los cuatro finalistas Han salido muchos cantantes Susan Ochoa Es una de ellas Gaona Yo tenía horta chamba Yo tenía horta chamba Con todos esos programas Por ejemplo Por ejemplo Los músicos Su banda Entonces sí No sé si me hubiese animado Tienes acá viejito Tienes un poco de Por si acaso De blanco No es que sea De los músicos antiguos Es un papel higiénico Christian Rivero Entonces tú consideras O coincides con nosotros Que todo es música Todo es música Señora En la vida Todo es música Todo tiene notas Lo decía Tony Zucker Hasta cuando uno habla Yo tengo así Las notas Cuando tú hablas Claro Cuando tú hablas Tienes una melodía Y cantito El chileno Gente de la selva El argentino El brasilero El mexicano Y todo eso son melodías Entonces todo el momento Todo el rato El ser humano está haciendo Melodía A los niños Cuando lloran Y cuando tú empiezas A estudiar canto Siempre empiezas Con la M y la A Hay vocalizaciones Hay estudios que empiezan Con Porque dicen que el ser humano Esas son las primeras palabras Para trabajar los resonadores Exactamente Querido Christian Yo no te quiero Deshidratar más Ya me vas a votar No, no, no Que ya me vas a despedir No te quiero deshidratar más No quiero acabar Con el último Poco De agua Que tienes en tu cuerpo Solamente quiero darte Millones de gracias Decirte Que aprecio mucho Tu tiempo Ese gran cariño Que hayas venido Aquí hasta Este humilde lugar Que tú le has prometido Que va a ser mucho más grande Tiene que ser Y va a ser así Si no es grande Que lo hagas al aire libre Si no exactamente Me estoy achicharrando Basura Basura Quiero darte Millones de gracias A ti De parte de todo el equipo De todo es música Agradecerte eternamente Jesús el viejo Rodríguez También mi hermano Su apoyo De ejito que ya está con nosotros En la voz también A menos que tenga Una rubia de habilidad Ah pues Así es la vida Y simplemente Agradecer tu tiempo Y despedirnos Junto a ti Por favor Tus palabras Para el público De todo es música Bueno Para toda la gente Que se engancha Con este programa Algo de Luis Miguel De fondo ¿No? ¿Cómo dicen? Luis Miguel Si no lo inviten nunca Eso sí Eres muy talentoso Pero Luis Miguel No me sale Bueno A toda la gente De todo es música Pues nada Apóyenlos Apóyen a Jairo Apóyen este emprendimiento Es gente con mucho talento Que está generando Contenido de calidad De buena onda Es un trabajo De amigos Es un trabajo De patas Mire como sudamos Como sudamos Para usted Estamos trabajando La gota gorda Síganlo Difundan Coméntenlo Hablen Taguenlo Promocionenlo La pasé muy bien Siento que el calor En Lima Está en su máxima expresión Pero la pasé muy bien La cosa siempre Entre amigos Es más divertida Así que síganlo Difúndanlo Todo es música Escúchame Cántame el último beso Antes de El primero Sí Después me das el otro Ok Es el primer beso ¿No? Porque si hubiera sido Hubiera sido Íbamos los dos A la noche No El primer No se puede hablar en serio Pero hay una parte Que me gusta La culpa fue del primer beso Un beso Pero hay una parte Que dice avanzar El primer beso Entonces vamos de frente a sol La parte donde sorprendes El coro El coro sería Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso El primer beso Que le di Un beso Y ahí es que estamos acá Que estamos volviendo Cuando te queda un minuto ¿No? Cambia algo de Roberto Carlos Cambia algo de Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos Cabello Re mayor Tú canta El weón te sigue Tu era un chiquillo Qué alegría Usted habla portugués Saltaba la vera Noche y día Mas no sé Usted no sabe Algo de Montaner 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 Este Montaner Puto mal Un cielo Donde existe Un silencio total Mucha vez ¿Estás invitando a una paz O te cantando como un policial? Don del viento Guadito Feliciano Ah ya Ese sí es mi fuerte Ya Este Sol mayor Sol mayor Escucho tu voz Susurro tu nombre Míralo este Extraño el calor En nuestros rincones La última La última Que me ha quedado la duda Ya con eso nos vamos Cántame algo de Mijares Mijares Ya Es El privilegio De amarte Di lo que piensas Haz lo que tengas Vamos a despedir Chau Nos vemos Chau familia Tiene su talento Este Tiene su talento Tú también viejo Tú también Tú también Mijares Chau